Buenas gente, de nuevo una entrega más para el canal Shiven Simplice y vamos a ir a buscar todos los Kodamas de la aldea de las flores malditas, tienen que haber abierto la puerta que mostré ahí para poder venir hasta este lugar que está acá, es muy sencillo y acá donde empieza a girar el PJ, pues yo ya los agarré, acá va a estar el Kodama, que terrible bicho que hay, hay de izquierda y caballos, terrible, terrible, pero bueno, no es spoiler, no es spoiler bueno, siguen el circuito que ven por acá, está muy bueno, está muy fácil, realmente porque hay unos enemigos que no pegan muy fuerte acá se va a complicar porque está Laura igual que en el 1, Laura Yokai, así yo les recomiendo que pasen caminando para que no los frene y después salgan corriendo cuando los ven acá doblamos a la izquierda y derecho y volvemos a hablar a la izquierda y volvemos a hablar a la izquierda para darnos cuenta que en este lugar va a estar el Kodama, el número 2 bueno, ahora, tenemos que pegar la vuelta porque a veces te perdes, parece mentira pero te perdes un poco avanzamos por este lado y acá vamos a llegar a un nuevo checkpoint que nos va a venir muy bien si andas castigado en frascos de vida para curarte te va a venir excelente, pero pegan fuertísimo, yo sí te tengo que decir, está muy muy duro para pasarlo así nomás, hace falta, requiere muy mucha habilidad ahí se pueden romper unas cajas y si venimos por atrás de esta casita que está acá, doblando a la derecha vamos a tener el tercer Kodama vamos a tener el Kodama, ahora lo que vamos a hacer de acá es salir, está bien, está muy sencillo, muy muy sencillo, muy fácil vamos a doblar acá a la derecha subiendo por esta escalera y vamos a avanzar y vamos a doblar acá a la derecha de nuevo cruzamos el puente del sitio y empezamos a caminar por los techos de todas estas casitas que están por acá volvemos a cruzar a otro techo y acá es todo magia, está todo editado porque me hicieron, me cansé de morir acá, pero bueno, no importa, entonces acá te caes y tenés que avanzar derecho también te caes, yo querés caer arriba del guaso, pero bueno, se cansaron de más también entonces de repente, pum, no queda nadie, es magia, todo editado esto, es una cosa de loco y entonces qué hacemos, entramos acá a la casita y acá está el Kodamita acá en la puerta a mí me sale que yo haya reunido todos los Kodamas, pero bueno, lo hice en este orden así que no le den bola a ustedes eso, acá se me armó el quilombazo, también hay una edición terrible la edición ahí, ahí pasa el tiempo re rápido porque se quedó un buen rato, se hace por la mierda ahí el Jokai y en este lado acá, acá aparece el Kodamita, está bien, muy muy importante este, cómo rompieron los huevos los Jokai, esto no tengo ni idea lo que me costó este, acá era el mismo, pero estaba de espalda, así que bueno, tuve que pasar recontra, recontra, ya me ir recagando, así que, y acá tienen les recomiendo que abran ahí la puerta para que se llegan a morir les queda el checkpoint habilitado, muy muy importante este, y ya viniendo por este lado a la derecha vamos a encontrar el otro Kodamita más, que está en el poste, acá claramente, claramente y en este poste nos vamos a eyectar prácticamente a la pelea con el jefe pero antes de ir ahí nos queda agarrar el Kodamita, que para entrar, para agarrar el Kodamita necesitamos una llave y entramos en un reino de Jokai oscuro, así medio siniesto, tenebroso maldito, profundo y podrido, tenemos que abrir esa puerta que está allá está bien, pero está todo bloqueado, está bien, el santuario también entonces, ¿qué tenemos que hacer? no hace falta matar a este chico pero, no, sí, miento, miento, tenemos que matar a este chico si queremos habilitar el santuario, ¿no? tenemos la llave, pero bueno, yo les recomiendo que lo maten porque es una linda experiencia, vamos ganando práctica y les viene Null, pero que muy bien este, acá me dice el boludo, digo, bueno, no me va a ver, me voy corriendo voy a agarrar la llave, porque está la llave acá esta es súper lámpara, acá hay acá, un fogatón, un súper che, no sé qué lo que es este, lo agarramos, ya tenemos la llave para abrir la puerta pero yo digo, bueno, fui y probé y no abrí la puerta porque bueno, no sé, parece que había que matar a los bichos lo matamos, hace una cinemática terrible, se purifica toda la zona y ya salen las plantitas, las flores, por todos lados saltan chispas y de repente agarramos el corazón ese que nos sirve para reforzar nuestro espíritu guarán afinar y todos los núcleos de arma y eso podemos usar el checkpoint y ya podemos abrir la puerta que necesitamos para ir a buscar el último que está acá abren la puerta y ahí está, está atrás de la puerta así que bueno, señores, espero que les haya gustado si fue haciendo bien, compartir, suscribirse, darle like y comentar vamos a seguir subiendo videos de Nios, no te los pierdas, nos vemos, chau chau